Kiko, ¿cómo se llama? Se llama Tumbarrancho Tumbarrancho La gente está riendo ¿A dónde están estos chicos? ¿A dónde se metieron? ¿Qué están haciendo? Nosotros nos vinimos a Maracaibo Y vamos a hacer el video al mejor estilo materi sana Sin idea de lo que hacemos Caminando por la ciudad perdido Pero vimos que no nos alcanzaban las piernas para tanta calle Entonces, gracias a Dios y la Virgen María de Guadalupe Se nos apareció El Salvador Que es nuestro amigo Kiko Kiko después durante el día va a ir contando todo lo que tiene Y todo lo que hace acá de Maracaibo Porque es una locura Pero, gracias a Dios lo tenemos a él Que lo primero que nos dijo fue Lo voy a llevar a desayunar Como desayuna Una arepa de verdad Como se hace en Maracaibo Una arepa rebozada que es el Tumbarrancho Típico de acá de Maracaibo Típico de Maracaibo Y realmente A de 60 años tiene este lugar sirviendo estos Tumbarranchos O sea, este es el lugar más tradicional que debe haber acá Vamos a ir a muchos tradicionales Pero esto es uno de ellos Leisana ¿Qué tiene el Tumbarrancho? ¿Qué? Creo que tiene pernil Lechuga Queso Tomate Pero la arepa es como frita En aceite Sí Ah, no me había dado cuenta Vamos a ver qué tal ¿Sabes qué me hace acordar un poco? Es una empanada Claro Es la misma masa de las empanadas venezolanas Que es con harina de maíz Pero esta Después que se hace la arepa Se rebosa En una mezcla con harina de trigo Y se vuelve a freír No lo voy a negar que Está muy buena Y tiene un relleno un poco más ¿Viste? Calórico Calórico Después voy a tener que correr los 10 km Para bajarla Pero Está rica, amigo Típico nos va a llevar a recorrer todo Así que empezamos el desayuno Y en un ratito Seguimos viajes Y van viendo Conociendo Maracaibo con nosotros Mi amor, vení porque La señora nos invitó a ver Cómo hacen la arepa Maracucha Permiso, señorita Buen día Dale, buen día Perdón la molestia No te preocupes Uno acá molestando, ¿viste? No ¿Nos vas a enseñar Cómo se hace la arepa maracucha? Sí, señor Este es un tumbarrancho Ah, el tumbarrancho El tumbarrancho Ah, mira Licena Lleva mortadela Mirá Va rebozada en harina de trigo Y se prepara con lo que el cliente quiera Este es doble queso ¿Doble queso? Sí, doble queso Con sus repollitos, su salsita Todo Oh ¿Queso rallado? Queso de año Y el queso ese es el otro El del arepa Seguro 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 Queso de mano Y ya está lista para ti Y el señor la aprueba Sin perder Es rica De una vez A ver Bueno, amigo Gracias, señor Dios me la bendiga Buenas ventas Gracias Hasta luego Chao Chao Bueno, Kiko nos manejó como dos minutos hacia la otra cuadra Cinco metros Cinco metros en auto vinimos Para comer yo-yos Porque estamos en la capital de la comida venezolana Así dicen Maracaibo es como la capital de la culinaria nacional Entonces acá a la gente le gusta comer mucho Y comer mucha variedad A ver Kiko que nos invita hasta comer acá ahora Estamos re perdidos Yo-yos Yo-yo para mí el yo-yo Uno que tiraba así, hace así Bueno, para acá hace así Es más o menos parecido a lo que comimos al principio Que es el tumbarrancho Pero en esta oportunidad con plátano en vez de con arepa La masa en plátano Correcto Oh, eso quiero verlo Vamos a ver Ya es un ingenio eso Sí, sí, cómo no Aquí en Maracaibo se come muchísimo plátano Lizana, hoy me voy a meter en las cocinas de todos los restaurantes de Maracaibo Para ver cómo preparo Permiso Permisito ¿Ese es el yo-yo? Tajada, tajada, jamón ahumado y queso semiduro ¿Y la masa hecha de...? No, no es masa, es plátano Ah, es plátano Tajada Tajada Sí, tajada y plátano Así Salsa Y listo Qué curioso No sé ni cómo describirlo No les llevo a sentir el gusto al plátano tan fuerte Y la masa es de plátano Te diría que vas a ser mi favorita Es la que más me gustó Es como mezclar lo dulce con lo salado Y hacer una, creativamente, una masa hecha de banana Así tendríamos que decirle nosotros nuestro idioma Claro Ah, esta es la bandera de Zulia Esta es la bandera de Zulia, sí Ahorita está aquí, bueno, la venden aquí en la calle Qué buena que está Parece la de Estonia un poco Un poco, porque Estonia tiene negro Negro Azul, negro y blanco Y blanco ¿Qué significa, Kiko? Bueno, significa el negro, por supuesto, el petróleo Sí El azul, el lago Ah El sol, bueno, nuestro sol que es característico de acá de Maracayú ¿Cómo le dicen a Maracayú la tierra del sol? Del sol amada Porque hay gente que erróneamente dice el sol amado Pero no Es la tierra del sol amada Amada Porque el sol ama la tierra Ah Y por supuesto el rayo que simboliza el rayo del catatumbo Que eso nos han dicho que caen rayos todo el tiempo Es un fenómeno inexplicable en el planeta Y está aquí en el Zulia, en el sur del lago Y en cierto tiempo Se ven todos los rayos caer cuando uno está en Ologá Saliendo de Puerto Rico Che, Kiko, pero eso queda re lejos, ¿no? Sí, queda ocho horas de acá de Maracayú Zulia es muy grande ¿Y ustedes tienen mucho petróleo acá todavía? Claro que sí Mucho petróleo Sí, sí, sí ¿En Estonia hay petróleo en Lisano o no? No No El castillo No hay Está el castillo de la princesa Lisana Del reinado de Lisana Ah Llegamos a la plaza Bolívar ahora Que está hermoso porque hay teatro Hay de todo Y está bien cuidado A ver si se ve Ahí nos están abriendo Porque Kiko nos trajo a conocer el teatro Donde justamente Carlos Gardel Dio su última Presentación en Venezuela Presentación en Venezuela Sí Y es el teatro más importante de Maracaibo Sí Y yo creo que uno de los más importantes De Venezuela De Venezuela Y es declarado a patrimonio Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos Gracias Gracias Uy, qué fresquito que está acá Conozcan a María y Zahía Un placer ¿Cómo les va, chicos? Excelente ¿Y ustedes cómo están? Todo bien Gracias a Dios Qué bueno Con un poco de calor nomás Me agarró un poco la calore ¿Viste? De Maracaibo ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo los ha tratado Kiko? No, gracias a Dios Todo lindo Ya estamos con la barriga llena ¿Y los tequeños? ¿Ya comieron tequeños? No, apenas comieron yoyos y tumbarrancho Nos comimos 5 yoyos y 6 tumbarrancho Imagínate cómo estamos Con malta Con 6 maltas Estás depravado, Kiko Pensar que acá pasó Carlos Gardel Mirá, están ensayando una pieza teatralizando Guau Como dice Clay Ese es el guau que a todos nos gusta Ahí abajo pareció chiquito Y dije, ¿dónde estarás la sala? ¿Dónde estará el teatro? Guau Está hermoso Qué increíble Acá donde Gardel cantó Sí Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Seré un payador Dicen los muchachos Del norte argentino Que tengo más pique Que el pampas o bien Cantas igualito, ¿eh? ¿Viste? Soy tanquero yo ¿Sabías, Kiko? No sabía que podía Falta el matecito Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Seré un payador No tengo mamita Mateo Estoy impresionada ¿Sí? Sí ¿Puedo subir acá? Sí, claro Creo que yo tendría mucha vergüenza en dar una función Guau Es como una pintura Es una pintura Guau Qué bueno, ¿eh? El corazón De tanta tristeza Guau ¡Es top! ¡Aplaudos! Kiko, aplaudos Y allá atrás Y allá atrás Eran donde se sentaban Los millonarios De la época Ajá Lo que pasa es que Y de esta época también Y de esta época también De este Kiko Guau Es precioso el canto No, imaginate a Gardel Cantando ahí Igual a Mateo Ah Acá es la isana Donde los artistas Se maquillan Ahí, mírame Ahí tiene el aire prendido Acá se habrá sentado Gardel Para ponerse crema en la cara Yo nunca había estado Detrás del escenario Yo tampoco Es la primera vez Que vamos detrás de un escenario Y vemos cómo es el El back office Bueno, nos vinimos acá al auto Un rato con el aire acondicionado Porque esta ciudad Realmente hace mucho calor Yo me siento el cerebro Muy lento así Ya soy lento Pero con el calor Que estás acá Más lento todavía quedé Somos dos Porque estoy como No entiendo Estamos como así Viste Porque nos decía Kiko Que acá puedes llegar A 42 grados Entre la una Y las dos de la tarde Sí Y otra cosa Kiko Que quería decirte también De tu ciudad Es que La primera impresión Que tuve cuando llegamos Fue que es una ciudad Como que es muy así Se siente que fue muy Muy rica Sí Hoteles Cinco estrellas Así estructuras Edificios grandes Masivos Mucha ruta Mirá Para muestra Para que se vea un poco Pero Tengo el sentimiento Como que dio Una decaída Como si Viste un lugar Donde falta un poco De mantenimiento Te das cuenta Que está faltando recursos Pero lo digo Pero lo digo De mi bruta ignorancia Así de impresión Y falta gente también Y sentimos también Que está un poco vacío Sí, bueno Maracaibo En teoría Se han ido casi Dos millones de personas O del Zulia Se han ido casi Dos millones de personas Entonces es un lugar Entonces es un lugar Que le falta gente Se ha venido Trabajando En función de Hablo de la empresa Privada Y bueno Sí Este De darle otro aire Para que la gente Quiera volver a venir Para que volvamos A estar en el mapa Para que vuelva Mucha gente Para que la gente Quiera venir a conocerla Porque fuimos Y somos una ciudad petrolera Acá donde había Más petróleo En toda Venezuela Y donde El estado más rico De Zulia ¿No es cierto? Uno de los estados Más ricos de Venezuela Era el Zulia Y bueno Donde El llamado oro negro Era lo que imperaba En toda En toda nuestra estructura Y ahora llegamos A la famosa Embajada de Maracaibo Lizana quiere saber ¿Qué es la Embajada de Maracaibo? Bueno La Embajada Cultural de Maracaibo Es un movimiento De empresas privadas Que se unen Para impulsar A Maracaibo Como una ciudad Vivible Y turisteable Que venga la gente A comer Que venga la gente A disfrutar Que venga la gente A pasarla bien Entonces En eso Nos hemos unido Más de 140 marcas Donde nosotros Como embajada Somos como El tubo Por donde pasan Todos esos cables Claro Entonces somos Como el Fundaste una idea Para impulsionar Toda la ciudad de Maracaibo Correcto Y como ustedes Yo he escuchado Que Yo escuché Que los maracuchos Son muy orgullosos De su tierra Así es Entonces acá ¿Qué él hizo? Mirá que interesante Para los que quieran venir Acá puede venir Cualquier ciudadano Que viene a turistear A la embajada ¿O no? Sí, claro Puede venir Entonces vos venía acá Y podés sacar Como la entrada En tu pasaporte Sí, realmente Es una orden oficial De ingreso Al reino de Maracaibo Exactamente Es algo Netamente turístico Y como siempre Se ha bromeado Con que Maracaibo Está afuera De Venezuela Aunque estamos Muy orgullosos De ser venezolanos Y bueno Es algo Netamente cultural Y turístico Lo hacemos Para que la gente Se divierta Y la pase chévere Cuando está aquí En Maracaibo Me pareció muy buena La idea Y Kiko ¿A dónde te encuentran? No sé Para que te sigan Arroba Embajada MCBO Y arroba Kiko Yang Para entrar Al reino de Maracaibo Ustedes necesitan Este papel Que está acá Que ya fue Previamente aprobado Porque su solicitud Bueno Pasó todos los requisitos Con todos los Pasamos por el filtro De la computadora ¿Todo? Así es Todo Y además que bueno Ya se les observó Y bueno Orden oficial de ingreso De la embajada cultural De Maracaibo Recibo un cordial saludo Y una calvulosa Bienvenida A nuestro reino de Maracaibo Es por ello Que anexamos Tu permiso De turista De nuestro reino A la presente carta A Lizana Bienvenida A Maracaibo Mateo De Mateo y Lizana Argentino Bienvenido Arigatotaimás Arigatotaimás Aplausos 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 Guau Lizana Lo conseguimos Muchas gracias ¿Viste esa foto Que se sacan así? Sí, sí Bienvenido Bienvenido Estuvo muy divertido esto Pero lo que se ven ahora Va a estar más divertido todavía Me parece Acabamos de llegar a Santa Rosa de Agua Que es un lugar que tiene estos palafitos Mi amor ¿Te acordás que siempre nos equivocamos? Si es palafitos Palafitos Pero Una cosa que aprendimos hoy Es que por causa de esos palafitos Fue que viene el nombre de Venezuela Porque cuando vino No, creo que es palafitos Palafitos Porque un cartógrafo italiano Que estaba navegando por estas aguas Acá tenemos a Kiko Que nos va a corregir si nos equivocamos Estaba navegando por este lago Entró acá Y él Al ver los palafitos Le recordó Venecia Porque él era De allá venía Y entonces le puso el nombre de Venezuela Como Venecia O algo así Al ver esos palafitos Y de ahí viene el nombre ¿No es cierto? Palafitos Palafitos Se dice Si hay gente que le dice La pequeña Venecia ¿Sabías vos de Salizana? No sabía No estudió nada No ¿Viste Kiko? Fíjate vos mi amor Que el lago entra hasta cerca de las casas Hay casas que viven a la vera del lago Wow Que diferente Cada cosa que hay en Venezuela Si Venezuela tiene de todo De todo tipo de geografía Tipo de casa Tipo de clima Todo lo que uno se puede imaginar Ahí en Venezuela Amigo Parece que estamos dentro de una película acá Mirá Increíble este lugar Che ¿Te puedo preguntar Por qué existen estos palafitos? ¿Por qué fueron construidos? ¿Son antiguos? Mirá Esa es la técnica que usa Este pueblo ¿Me entiendes? Pero todos los días De pronto Aquí aparece un palafito Y lo arman ellos mismos Tienen su técnica Su ingeniería Para poderlo ¿Es un pueblo autóctono de acá? Correcto Es un pueblo año ¿No indígena? ¿O sí? Ah, es un pueblo indígena Entonces estas tierras Son de ellos Va No hay tierra acá Sino lago Pero ¿Nunca pasó acá por ejemplo Que el lago se puso medio loco Y tumbó Alguna casa o algo O no pases? Ah, mirá Justo pregunté Y ahí apareció Fijate que loco En Maracaibo Yo me lo imaginaba Solo como una metrópoli gigante Y al final hay este tipo de De construcción también Que no es común verlo En cualquier lugar El único lugar que vi así Fue en Chile En el sur de Chile En Chiloé Mirá Acá la casa se cayó Tal vez por el Movimiento del lago No sé Se vino abajo O sea La persona que Puso el nombre Venecia Si hubiera ido también A Chile Le pondría el mismo nombre Pudo haber pasado Mi amor Me vas a ver El primer palafito De dos pisos Acá estamos entrando Dentro de uno Correcto ¿Qué hay acá? ¿Un restaurante? Este es Ana La dueña Hola Ana ¿Cómo le va? Un gusto Mateo Hola, ¿cómo estás? Un gusto ¿Acá hay un restaurante Kiko? Sí ¿Todos estos son restaurantes? Todos son restaurantes Y venden pescado Venden pescado Camarones Cosas por yuca ¿Qué te gusta la yuca? A mí que me gusta la yuca También hay yuca Yo creo que me voy a ir De Venezuela Kiko, ¿sabes cómo? En yucado En yucado Es tanta yuca Que comimos con el sana Ay, qué fresquito Acá, qué lindo El oro negro Realmente es oro En Estonia Que cuesta Dos dólares El litro Exacto Maracaibo Allá vamos Bueno, de allá nos vamos De allá nos vamos Maracaibo De allá Nos vamos Ahora vamos a comer dulces Salimos un rato afuera Sí, ahora Es fuertísimo el sol acá Te derretís No sé cómo hacen los maracuchos Acá para aguantar el sol Comen dulces ¿Qué vamos a comer? ¿Dulces maracuchos? Sí, señor Hola ¿Cómo están las chicas? Sí, gracias Me alegro ¿Cómo están? La ley de un placer ¿Usted hace los dulces maracuchos? Dulces maracuchos Este es el lugar Este es el lugar de los dulces maracuchos Vamos a probar entonces Ah, mirá También Lo que queríamos saber Esto es con qué vamos a arrancar Cepillado Cepillado De coco ¿Qué no? Cepillado Lo que pasa es que Cepillado con helado Porque es que no es tan sedoso Como un helado Ni tan carrafoso Como un cepillado ¿Me entiendes? Ok Esa es la diferencia Por eso es cepillado Ah, es un mix Exactamente Se nota con la contextura En la textura Exactamente Lo vas a notar Wow Mmm Mmm Sí, es muy rico El helado Es un poco más Texturista Tiene más textura Como si fuera una ¿Un puré? Un puré Y esto sería un postre Que el maracucho Lo come en su casa ¿Sí? Muy tradicional Bueno, aquí lo vendemos Hasta la tina de 32 onzas Como si fuera un helado Y la gente se lo lleva ¿Se lo lleva? Yo me lo llevo ¿Todo el año o más navideño? Todo el año Todo el año Todo el año Bueno 10 puntos ¿Sabes qué? Yo soy master postres Sí Así que Lizana es experta en dulces Yo en salado ¿Sabes una cosa? Lo terrible que tengo yo ¿Qué? Vivo muy cerca de acá Ah Entonces a veces a las 8 de la noche Y vengo y como helado Vengo y como Y como Y como Y como Y lo peor es que tengo cuenta abierta Total Acá tendríamos un dulce de cada sabor y estilo Exacto ¿Maracucho? Sí Este tiene gusto a dulce, es un dulce de dulce de leche Lo que decimos en Argentina Arequipe Sí ¿Y esto? Eso es un punto antes de ser arequipe Muy bueno Muy bueno Es el plátano amarillo al punto A mí me gusta sentir los aromas de la comida Hay gente que me dice de todo No se huele No se huele Mateo, no seas mal educado Qué mal vicio de oler Pero yo digo, me gusta oler para sentir la fragancia Hay que oler Bueno, la comida de uno, la que te sirve en el plato Tú la disfrutas como quieras Ya Mmm Qué rico Eso es coco con panela Eso te iba a decir Bastante dulce Es como la bebida Sí Pero un dulce Y con coco Nos encanta el agua panela Te gustó el de panela Me gusta mucho el de panela Esto ya sería un postre más refinado Ya no son conservas O sea, es un postre de sus dulces Pero este dulce del caco Es una fruta de este tamaño, ¿verdad? Nosotros la procesamos obviamente con azúcar y todo esto Y adentro, si la muerdes O sea, una de las particulares de comer ese dulce Es morder el corazoncito que tiene adentro ¿Cómo come mantera? Ajá, tiene adentro Esto se come así con la cuchara Es fuerte No Lo que tiene adentro es duro Tiene una semilla Tiene una semilla que vas a morder Y adentro tiene una nuez Tiene gusto a maní Sí Una fruta dulce que adentro tiene una semilla con gusto a maní Re raro Cosa random de maracayo Eso es dulce de limonso Siento que a ustedes les gustan las cosas bien dulces acá Sí En Venezuela en general la comida venezolana tiene mucho sabor salado y dulce Dulce y grasiciente Y bastante grasas Puerco y mayonesa y cachupi ¿No es cierto? ¿Cachupi? ¿Qué es cachupi? Ketchup Y bastante así cargado a las cosas Sí, un poco calórico Me pareció bastante fuerte el sabor No tiene gusto al limón Después viene como canela Es que no es limón Le siento el gusto a la canela fuerte Esto le iba a gustar mucho a mi papá Huevo chimbo ¿Qué chimbo? Aquí chimbo significa que parece una cosa y no lo es Es huevo pero no es Pero no es huevo, exacto Ah, no es huevo Sí es O sea, sí es huevo Pero no es Es como una esponja Parece pan Pan mojado Pan mojado parece Es como una esponja y tiene un toque de licor para darle Eso te iba a decir, tiene alcohol Sí, tiene Yo no soy muy fan de los postres con licor Y bueno, tienes aquí el manjar blanco con dulce, delechosa y piña Eso es típico de la cena navideña, del postre de cena navideña Así como lo es año ¿Cómo pongo un poquito de cada? ¿Así los mezclo? Sí, sí Y los puedes pedir disfrutar también por separado porque también la gente se come el manjar solo Me encantó la cremita Está rica, ¿verdad? Es como una natilla, una natilla dura Es súper reconfortante, o sea, un sabor muy casero Sí, me encantó la cremita Esto tiene leche, ¿no? Sí ¿Por qué todo lo que tiene leche es tan rico? Todo lo que engorda es rico ¿Qué incusta que es la vida? Lady, yo quería decirte que son postres muy atípicos para mí Sí No estoy acostumbrado a comer este tipo de compotas Nosotros le decimos compotas Es como muy exótico Muy exótico, la verdad Muy diferente Sí Me parecieron bastante dulces Hay algunos que me encantaron Sí Otros porque no es mi estilo Pero a todos se les siente el gusto de casero Pero hay varios que los comeríamos Varios que los comeríamos y los llevaríamos y muy ricos Yo me quedaría con estos dos Estos dos me encantaron Muy ricos 10 puntos y vengan a comer acá, ¿eh? Vengan y cómprense esos postres navideños acá Con un cafecito Vale la pena, está bueno Lizana, ¿sabes qué vas a conocer ahora? Un restaurante que vuela El hotel más famoso de Maracaibo Pero no por el hotel en sí Sino porque tiene el restaurante Más emblemático de todo Maracaibo y de todo Venezuela No, qué exagerado No, realmente es el único restaurante giratorio de Venezuela hasta ahora ¿Viste? Y está aquí en Maracay Y lo vamos a ir a ver Vamos a ir hasta allá arriba Lizana Es igual al restaurante de Bratislava Sí Vamos a ver Ay, es verdad, está girando Mirá, voy a poner el dedo para que la gente vea Mirá Es el restaurante con más pedidas de manos de la ciudad ¿Más qué? Pedidas de manos ¿Qué? Para matrimonios Ah Bueno, la verdad que inspira, ¿eh? Lizana, mirá Mirá esa mesa con ese pájaro Qué hermoso Qué hermoso Fíjate, ve Nosotros veíamos los edificios Las torres altas que hay en Maracaibo Para llevar toda la ciudad ¿Te casarías acá, Lizana o no? ¿Aceptarías mi pedido de matrimonio en este restaurante? Sí, me acuerdo Entonces, tené la cámara aquí, Kiko, quiero hacer algo Ah, no Me quiero atar los cordones ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la vereda del lago Ah, la vereda del lago Nos hablaron mucho de este lugar Es un parque que conecta a los marabinos con el lago Y tienes de fondo el puente Y bueno, tienes varias cositas que hacer Varias actividades al aire libre Además de trotar No, además de tener las letritas de la foto cliché Que se saca a todo el mundo Que a Lizana le encanta ¿Qué? Lo vamos a hacer ahora Ahí están las letras de Maracaibo Y allá en el fondo está el puente de concreto O uno de los puentes de concreto más grandes del mundo ¿Qué hay acá en Maracaibo? De concreto armado De concreto armado Que conecta Maracaibo con el resto de Venezuela Y vení ahora Tengo un profesor muy bueno hoy acá con nosotros Gracias a Dios Listo mi amor Conseguimos la foto Ah, mirá Mi amor, ¿vos ya viste alguna vez esto? Esos son barcos petroleros Eso lleva el combustible mi amor ¿Combustible o carga? No sé bien Me parece que es una ciudad diferente De las otras de Venezuela Ok Porque acá está todo como disperso O sea Yo no puedo agarrar y visitar la ciudad caminando O hacer un recorrido de la forma que nosotros hacemos los videos Sino que tenemos que ir como que en auto de un lado al otro Medio al estilo Estados Unidos, te diría Sí Porque el tema es que Maracaibo también es muy caliente Y es plana Entonces es bastante amplia Eso Y al ser tan caliente Bueno, no es recomendable que la gente camine tanto Y después otra cosa que nos dimos con Isana Cuenta Es que acá hay 500 opciones de comida Yo dije que es la capital de comida Es la capital Realmente lo es porque acá la gente habla mucho más de comida Quiere llevarte al restaurante A probar opciones diferentes O sea, es algo que también en otros lugares de Venezuela no lo vimos La capital gastronómica de Venezuela Le dicen a Maracaibo Exacto Entonces tiene un potencial turístico muy fuerte en ese sentido Y por eso todavía vamos a comer hoy Y por eso todavía vamos a ir a la ruta del hambre Se llama A la calle del hambre van a comer comida Zuliana, maravina De noche, de calle Street food Ahora vinimos a la calle del hambre ¿Qué es la calle del hambre, mi amor? Hay mucha comida y comida venezolana Y no sé si tenemos hambre, pero hay que comer Hay que comer porque acá dice que se come la mejor comida de Maracaibo y de todo Venezuela Conoce a Jesús, Daniel Son los dueños de Casimiro ¿Cómo le va, amigo? Pero el Casimiro no tiene como 50 años Son los hijos de Casimiro La segunda generación Son los hijos de Casimiro Son gemelos No, 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 ni un poquito ¿Cómo que se llama el restaurante acá? Casimiro ¿Casimiro? ¿Qué es esto? Este es un patacón de plátano amarillo De carne mechada ¿Patacón de carne mechada? Sí, tiene queso de mano, la carne mechada Y tiene salsa roja y blanca Y esta es la arepita de pernil y queso Es el buque insignia de acá Es por lo que nos hemos vuelto famosos a través de los años Que es una arepa de maíz pilado Que luego se fríe Y queda súper crocantica Y lo que tiene adentro de proteínas Es pernil de cerdo rebanado Es bastante magro No tiene nada de grasita Y lleva la misma salsa Y el mismo queso de mano Es de la agüita de sapo Lleva el pernil con su jugo de cocción Por eso se llama agüita de sapo Y lleva queso frito No lleva salsas ni lleva vegetales ¿Cómo se come? ¿Con la mano o con cubierto? Con la mano Empezamos por este ¿Este cuál era? Ese es el patacón de carne mechada ¿Querés empezar Lissana? No, me empecé Bueno, me voy a ensuciar todo Pero mira lo que es esto Dale sin miedo Dale La mostaza, la ruma y los carlos Y un asistente que le va limpiendo Amigo, es deliciosa ¿Este es el agua de sapo? Sí, correcto Esto tiene como algo ahí Queso frito Queso frito Vamos a remojarlo Esta es mi nueva favorita Bueno, me encantó Porque se siente el gusto del queso con el cerdo Este lo pongo en primero ahora Vamos al último ¿Y este es el patacón? Ah, este es el patacón ¿Esto es para cuántas personas hay? Una Una Él viene picando Tú puedes compartir la mitad con ella Y la mitad para ti Sin miedo al lechito Este es agridulce No, mi amor Tienes que ir así como puedas Vamos Lissana Que tú puedes Mi favorito Para mí el sapo es lo más rico que tiene acá en Maracaibo Creo que así vamos a terminar el video Porque si seguimos No, no, terminamos más Termino en el baño Queremos agradecerle a todos ustedes Que han venido a visitarnos Seguidores del canal Desde que el canal empezó Ella no era seguidora Ella no era Impostor Gracias amigo Gracias a ustedes Hemos venido acá Muchas gracias gente La verdad la pasamos hermosa En Maracaibo Acá en esta ciudad tan linda Y ojalá se llene de turistas Y venga más gente acá a conocer Y a pasarla lindo con ustedes también Con otras personas Porque vale la pena Lo recomendamos Así que por acá nos vamos quedando Suscríbanse al canal Deben un me gusta Y síganos en Instagram Mateo Lissana Un beso grande Y nos vemos en no sé a dónde Chao Chao